Yo también, para el gobierno de Costa Rica preparaba este jueves una nota verbal en las que ofrece disculpas al gobierno panameño, porque San José considera una conducta inadecuada del embajador costarricense en Panamá. La acción reprobada se registró el pasado 6 de febrero, cuando tras una discusión entre el embajador Melvin Sáenz y una periodista panameña, el diplomático le expetó, Panamá es puro money laundering, refiriéndose a delitos de lavado de dinero. Sí, nos vamos a presentar las disculpas del caso, principalmente por tratarse de un gobierno con el cual tenemos unas excelentes relaciones y que no queremos que esto empañe esas magníficas relaciones que hemos venido manteniendo a través del tiempo. A los 20 días Sáenz fue trasladado a la sede del consulado de Perú, pero el canciller dice que el cambio no tiene relación. Este incidente ocurrió después de un partido entre Costa Rica y Panamá. Esto nos deja una gran lección, definitivamente la relación entre diplomacia y fútbol no van de la mano. Desde Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.